Hablar con el alcalde Felipe Castillo, que lo tenemos a través del hilo telefónico, ¿no? Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. 12 y 27 de la tarde. Lo escucha todo el Perú. ¿Lo tenemos ya? Al alcalde. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, justamente estoy en el frontis del Congreso de la República. Hemos acompañado al grupo de transportistas que han generado este paro el día de hoy en protesta por la violencia que se vive en el país, especialmente en Lima Norte. Y bueno, después de un año de haber solicitado la declaración de emergencia en los distritos de Lima Norte, recién el día de hoy se ha, digamos, oficializado y hemos esperado que pasen muchas cosas en contra del vecino, del ciudadano de a pie, que de alguna u otra forma sufre la indiferencia del Estado, del grupo de poder, y que en este momento recién podemos decir que hay una luz de esperanza, pero esperemos que esta declaratoria de emergencia en los Olivos y en todos los distritos de Lima Norte vaya acompañado de una estrategia integral que pase por, digamos, por... Sí, dígame. Alcalde, a ver, es importante que en primer lugar, toda la ciudadanía, ¿no? Pero en exclusiva, sus vecinos, en esta oportunidad estamos hablando con el alcalde de los Olivos, sus vecinos, sepan qué medidas se van a tomar. A ver, y se lo digo además porque acá nosotros como medio de comunicación, en una misión responsable de dar la noticia, cuando ha habido estados de emergencia, a ver, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres en su momento, ¿no? Con el tema en ese momento también, extorsión, sicariato, poco o nada se logró. Yo no quiero hacer algo a fiesta, sino que quiero poner en contexto qué medidas se van a tomar ahora mismo. Yo me imagino que usted ya ha hablado con parte del Ejecutivo o por ahí en la interna le han alcanzado los datos de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en los Olivos, concretamente. ¿Qué tienen que esperar sus vecinos con este estado de emergencia? Bueno, lo que le puedo decir con el estado de emergencia que se aplicó la vez pasada en San Juan del Urigancho fueron puntuales. Y es por eso que fue el fracaso. Acá tiene que verse en una zona urbana mucho más extensa. Así es. Ahora sí se ha pensado de una mejor forma, de una forma mucho más integral, todo Lima Norte, de esta forma que podamos desarrollar una estrategia, el estado de emergencia mucho más eficiente. Y eso pasa por aplicar inteligencia y identificar las zonas más calientes de mayor, digamos, situación crítica de inseguridad en Lima Norte. Y es ahí donde hacer control territorial con las Fuerzas Armadas, porque necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas en estas zonas, acompañada con la Policía Nacional y también con el Cuerpo de Serenazgo. Nosotros hemos adquirido recién citos 30 camionetas que lo ponemos a disposición del patrullaje integrado, que son las mejores para seguridad ciudadana. Estamos trabajando desde el gobierno local, pero necesitamos también el acompañamiento del gobierno nacional de liderazgo voluntad política de nuestra máxima autoridad, porque queramos o no, la Constitución lo establece así. Y quien garantiza, mantiene, restablece el orden interno es la Policía Nacional. Y este estado de emergencia va a fortalecer la estrategia de lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en Lima Norte. Sí, así es, alcalde. Ha mencionado algo importante que es ejército en la calle. Yo quiero preguntarle sobre el ejército, si es que ya hay un plan. ¿Por qué? Porque usted, junto con otros alcaldes, también pedía, exigían que los militares vayan a las calles. Por un lado, quiero saber qué de repente se ha podido lucubrar desde su alcaldía. Como misión para el ejército, ¿qué harían? ¿Estarían así como en la época de pandemia, que estaban con tanquetas, que se veía que estaban en las esquinas, que hacían fiscalización en los vehículos y demás? ¿Harían eso? Y por otro lado, la pregunta, o más allá de la pregunta, la reflexión. Cuando hubo este estado de emergencia en San Juan Luligancho y San Martín de Porres, es verdad lo que dice el alcalde, porque muchos se cuestionaban que estaban muy aislados. Los puntos de emergencia eran muy aislados. Y lo que pedían los alcaldes, sobre todo en la corriente norte de Lima, era que haya algo mancomunado, que se declare en emergencia toda la zona norte de Lima. Yo recuerdo porque varios alcaldes, incluido usted, también estuvieron participando de manera activa en los diferentes programas de ATV y pedían eso, que se haga algo en cadena. Esta vez parece que fueron escuchados, un año después, pero bueno, han sido escuchados finalmente. Entonces, por un lado, una mancomunidad, una diligencia que va a ser multidireccional por parte de los diversos distritos de Lima Norte y otras zonas. Y el ejército en las calles, ¿qué misión cumpliría, alcalde? El ejército, además, su función es clara y simple. Y contención a la Policía Nacional, porque quien, por constitución, es clara y quien garantiza, mantiene y restablece el orden interno de la Policía Nacional. Pero necesitamos de ellos para hacerse el control territorial, es decir, copar de agentes de seguridad las zonas más calientes de Lima Norte, donde hay una alta tasa de criminalidad. Eso es lo que corresponde en este caso. Obviamente, eso también tiene que ir acompañado también de fortalecimiento con recursos, con logística de la Policía Nacional, también a los gobiernos locales, porque no solamente esperemos que esto sea un anuncio simplemente para la platea, sino tiene que ir con una estrategia, digamos, de inversión económica, de logística, de presupuesto, de inteligencia, y con otras reformas que tienen que ir a la par, que son reformas para poder instrumentalizar legalmente algunas normas, como la Ley de Terrorismo Urbano, que es una norma o un proyecto de ley que presentamos en su momento y que está en el Pleno del Congreso. Y conversamos la semana pasada con el presidente del Congreso y ha quedado, está comprometido en que la próxima semana haga un Pleno de Seguridad Ciudadana para poder implementar este proyecto de ley para tipificar el terrorismo urbano y otras normas, darles los instrumentos necesarios a los superiores de justicia para que el esfuerzo que hace la policía, el serenago, no quede en saco roto y los delincuentes terminen todas las rejas en la cárcel cumpliendo una condena a pedra. A ver, solamente un disclaimer chiquitito. Yo entiendo la labor noble del serenago, ya, de los diversos distritos. Es una labor noble, es un personal que se arriesga también, pero ante la delincuencia, que ya viene con armas, que viene con pistolas directamente a disparar, que viene directamente a jato una granada, el serenago también, obviamente, iba a quedar sumamente corto, más allá de la voluntad buena que hay por parte de ellos. Alcalde, cinco segundos últimos. ¿Ha habido una mesa de diálogo entre sus colegas burgomaestres de las demás zonas del norte de Lima? ¿Se han juntado ustedes ya? ¿O hay algún tipo de reunión próxima? Bueno, hace dos días tuvimos una reunión en el Ministerio del Interior justamente para hablar sobre el tema de la inseguridad en Lima, en el país, y hablar sobre temas de fortalecer con normas mucho más severas, como la ley de terrorismo urbano, entre otras con el Ministro del Interior y también con los alcaldes de Lima Norte y la Metropolitana. Pero esos esfuerzos deben aterrizar en acciones concretas. Creo que este paso que se ha dado de declarar el estado de emergencia en Lima Norte es un paso importante. Es el inicio, esperemos, de una serie de acciones en favor de generar esperanza, de paz y tranquilidad para los ciudadanos de a pie, que, como te digo, están siendo violentados sus derechos fundamentales, están siendo secuestrados, arreglados, extorsionados día y noche, los negocios pequeños y asesinados. Y tenemos que darle respuestas desde el estado, de declarar en la guerra la delincuencia y la criminalidad organizada. Ese es el mensaje que debemos manejar de aquí hacia adelante si es que queremos buscar paz y tranquilidad para nuestros hermanos peruanos. Muy bien, Felipe Castillo Alfaro, Burgomaestre, alcalde de Los Olivos, en comunicación exclusiva con ATV Más Noticias.